...esquivo durante los últimos 29 años, qué momento para Becerra, qué momento le va a pegar Lucas Lobos. Aquí viene la gran oportunidad para jugar con tranquilidad el resto del encuentro para el equipo de Tigres. Lucas Lobos le va a pegar Lobos, Becerra, 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 tapó el arquero, envió al córner Justicia Divina en el Estadio Universitario. La pelota para Damian Álvarez, ahí va Damian, pelota larga y ahora es falta de mansilla y saque amarilla, árbitro. ¿Cómo que no? Que aplique el mismo criterio. Y eso es lo que le está reclamando justamente en el fondo Rodosalinas y ahí está Becerra, el remate raso del conjunto de Tigres, de Lucas Lobos. Bien Becerra porque esto gana en confianza, entró frío, bien decía Casilo casi no calentó y esto le da sin duda una gran confianza. A Becerra que ataja el penal en un momento clave del partido en una mala decisión de Marco Rodríguez.